qué genialidad esta vida en este debe y el haber hoy es jueves de noviembre hoy aquí en eeuu se celebra el día de acción de gracias y qué bueno es de pronto hacer un parate en el devenir de la sucesión de cada uno de los días y darnos ese ese masajito al en el alma no para expresar la palabra gracias la palabra gracias la palabra gratitud y en este jueves día de tangs giving día de acción de gracias creo que es oportuno se hace grato al espíritu poder parar un poco las rotativas de la vida cotidiana y analizar cómo ponernos los ojos en la nuca y mirarnos hacia adentro y hacer un recorrido por esos caminos espectaculares del hombre del ser interior para buscar los motivos que son muchos los que nos han acercado hasta este presente por eso yo siempre expreso al gran facundo cabral cuando dice que debemos de procurar llevarnos muy bien con el presente porque es en el único lugar donde vamos a estar el resto de nuestra vida en el hoy en el aquí y en el ahora algo que digo siempre y ser agradecidos yo soy agradecido a la vida agradecido a dios como arquitecto y diseñador del universo en habernos creado a nosotros como individuos y darnos la libertad en su generosidad de poder transitar los caminos también surcar el espacio aéreo navegar por los mares y tener el contacto directo con la naturaleza y en esa natural manera que el creador nos posibilita cada amanecer y cada atardecer cada nacimiento es genial por eso hay una hay una alabanza por allí una canción que dice gracias quiero darte por lo grande de tu amor así que en esta oportunidad ya para terminar este vídeo quiero agradecer a tantas personas yo vivo aquí estoy aquí pero he recorrido un largo camino nunca estuve solo sino que dios en su generos en su generosidad puso una cantidad de personas al lado mío para que cada uno aportará su granito para que yo llegara hasta donde hoy me encuentro aún participando de este festival de vida por eso gracias a todas esas personas que habitan en mi corazón muchos de ellos ya no están en esta en esta vida en este plano y otros aún siguen participando en este festival de vida debajo de estos cielos así que feliz día de acción de gracias en este jueves y que sigamos caminando con un total sentido de gratitud a la vida a dios al creador al destino por darnos en cada uno de los pasos de la vida en cada aliento de vida darnos la posibilidad de estar estrenando instantes nuevos en en esta en esta constante dinámica que llamamos vida feliz día de acción de gracias y las gracias fundamentales sean dadas a quien yo siempre digo con dios me voy pero con dios los dejo hasta la próxima